Aires de esperanza Esto es, sabemos que Más que vencedores ser Más que vencedores ser Más que vencedores ser Esto es, mucho más Estamos haciendo el estudio del capítulo 5, 6 y 7 del libro de Mateo Habíamos leído al final de esos tres capítulos, 111 versículos Que Jesús dijo cualquiera que oye estas palabras y las hace Las compararía a un hombre que edificó su casa sobre la roca ¿A qué palabras se refería Jesús? ¿A cuál palabra? ¿A qué? A esas palabras puntualmente A lo que había dicho en el contexto inmediato Que es el capítulo 5, 6 y 7 del libro de Mateo El sermón del monte Sabemos que Cristo es la palabra Y que la roca es todo el consejo bíblico En los 66 libros de la Biblia Pero puntualmente Está hablando Jesús de que Esas palabras Eran La que El que edificare sobre ello Sobre esos principios Sería una roca subida Habíamos hablado también de que Es tan poderoso Esta porción de la palabra Es tan poderosa la porción Que se le denomina la constitución De los creyentes Y también En la antigüedad En la iglesia primitiva Todo aquel que quería ser parte de la iglesia Tenía que conocer Bien, bien, bien Entender esos principios Y luego se le preguntaba ¿Usted quiere ser parte de la iglesia? Sí, quiero Porque implicaría Implica cruz Implica muerte al yo Como de repente Mucho ocurre en la iglesia actual La gente se entusiasma Viene a la iglesia Pero realmente no se convierte Porque después va pillando Que los parámetros morales Son exigentes Y eso lo desanima O dice Yo no voy a poder hacer esto No voy a renunciar a esto No voy a poder hacer Entonces antes de ser parte De la iglesia Es importante conocer Qué dice Estos capítulos 5, 6, 7 El libro de Mateo Porque esto es lo que espera El Señor de nosotros No otra cosa Y no es fácil Yo como les dije Estoy también poniendo por obra Esto Y es un día a día Es un día a día Porque a veces caemos Nos paramos Pero tiene que ser Un estilo de vida Si uno de repente No sé Se plaguea Ocasionalmente Por alguna circunstancia Ya sea porque Le propició Esa situación Algo O porque estaba Muy cargado Cansado Pero eso ocurre Cada No sé Dos, tres meses Podemos decir Que un estilo de vida Esa persona El plagueo Y la La contienda ¿Podríamos decir eso? No No podemos decir eso Porque es muy ocasional ¿Quién no tiene derecho A plaguearse Enojarse O sufruir Cada tanto? La Biblia dice Airaos No pequen Pero enójense Es un sentimiento humano Pero cuando una persona Debe que amanece Hasta que anochece Todos los días al año Se está quejando Plagueando Y poniendo Contienda En un hogar Es un estilo de vida Así que Capítulo 5 y 6 y 7 Mateo Debe ser nuestro estilo de vida No significa Que tengamos que ser Personas sin error Pero si con un estilo de vida Puntualmente fuerte Hoy Vamos a hablar De la relación De la ley de Dios Con los hijos de Dios Y vamos a leer El capítulo 5 Versículo 17 Del libro de Mateo Mateo 5 y 17 No penséis que he venido Para abrogar la ley Dice el Señor O a los profetas Los profetas fueron los que dieron Las leyes No he venido para abrogar Sino para cumplir Porque de cierto os digo Que hasta que Pasen el cielo y la tierra Ni una jota Ni una tilde Pasará de la ley Hasta que yo Hasta que todo Se haya cumplido De manera que Cualquiera que quebrante Uno de estos mandamientos Muy pequeños Y así enseña a los hombres Muy pequeño Será llamado En el reino de los cielos Mas cualquiera que los haga Y los enseñe Este será llamado Grande en el reino De los cielos Porque os digo Que si vuestra justicia No fuese mayor Que la de los escribis fariseos No entraréis En el reino de Dios Acá tenemos Toda una predica Pero no me voy a centrar Tanto en esto ahora Porque quiero irme Más que con teología Con principios Me explico Acá habla que Jesús No vino a abolir la ley ¿Por qué? Porque el contexto Es muy importante Lo que vamos a leer después Porque es importante Entender que Jesús No vino a abolir la ley Porque la ley Es Dios mismo Es su carácter Y si el Señor Vino a abolir la ley Estaba diciendo Entonces lo que Dios Dijo no está bien Yo le digo algo mejor Todavía Me explico Sería una contradicción Aparte que Él dijo Que nada pasará Hasta que todo se haya cumplido ¿Dónde se cumplió todo? Consumado es Dijo en la cruz Él vino a cumplir Toda la ley 600 Creo que 12 o 632 mandamientos No me acuerdo Tenía la ley Del Antiguo Testamento Él lo cumplió todo Por eso pudo ser El Cordero Puro Que fue inmolado En la cruz del Calvario Ya que el hombre No puede cumplir Él lo cumplió Y por fe Nos añadimos A esa gracia Que nos da Para ser salvos Y dice acá Porque os digo Que si vuestra justicia No fuera mayor Que la de los escribes Y fariseos No entraré En el reino de los cielos ¿Por qué esto? Porque el escribes y fariseos Su justicia Su jactancia Su currículum Su justificativo Era yo cumplo la ley Pero era mentira No lo cumplían Cumplían exteriormente Pero su corazón Estaba lleno de envidia Codicia Maldad Crimen Odio Como todos los seres humanos Tenemos una capacidad De aparentar Lo que no Lo que no somos Entonces Nadie se va a salvar Por cumplir la ley La ley es un espejo Que nos muestra La suciedad De nuestra cara Nadie se lava La cara con espejo Explico A la mañana temprano Se mira Y ve que tiene sucio Los ojos Nadie agarra Y quita el espejo Nadie hace eso Se agacha Se agacha Y usa el agua La gracia Para limpiar La ley lo que te dice Es un pecador La ley lo que te dice Es no tener la capacidad De hacer esto No codiciarán o mentirá Lo ya te fundió Entre otras cosas Entonces voy a decir Yo no Yo soy un pecador No puedo Y me acerco entonces A la gracia de Cristo A lo que Él hizo en la cruz Y luego con el Espíritu de Dios Empiezo a cumplir Sus mandamientos Si me amáis Guardar mis mandamientos Pero el hombre carnal El hombre sin Dios La mujer sin Dios Jamás va a cumplir Porque ni le interesa Lo cumplir De ahí vamos a partir No le importa No le es atractivo cumplir A nosotros tampoco Nos es atractivo Hasta que nos convertimos ¿Qué hacemos? Tratamos de controlar Nuestros impulsos Tratamos de ser moralmente Intachables Tratamos Nos cuesta Oramos Caemos Nos levantamos Caemos Nos sentimos mal El mundo cae En un pecado Y se siente lo bien Se jacta Lo cuenta Publica Se siente así Admirado por la sociedad Cambia la naturaleza Totalmente Así que Esto es para hablar Semanas De esta porción Pero como les dije No voy a entrar tanto En la teología Sino en los principios Para ver si nuestra vida Y nuestra Familia Está sobre la roca Entonces Partiendo de la base Que Jesús no vino A abolir nada de Dios Vamos a leer El siguiente versículo Oístis que fue dicho A los antiguos No matarás Y cualquiera que matare Será culpable de juicio Pero yo os digo Que cualquiera Que se enoje Contra su hermano Será culpable Del juicio Y cualquiera Que diga necio A su hermano Será culpable Ante el concilio Y cualquiera Que le diga Fatuo Quedará expuesto Al infierno De fuego ¿Cuántos de nosotros Podría decirle a Dios Yo me puedo salvar Por mi obra? Algunas le dijiste Que tonto Aqueles Tontos Estuvimos Estuve estudiando Y Fatuo Vendría a hacer una traducción Sería oír Y decirle a alguien Imbécil Y ese es Como coquito Sale de la boca De la gente Que imbécil ¿Verdad? El 27 dice Oístis que fue dicho Esta es la ley No cometerá adulterio ¿Cierto o no? Pero yo os digo Da la impresión Que él se pone Por encima de la ley Pero no es así Vamos a aclarar Oíste que fue dicho No cometerá adulterio Pero yo os digo Que cualquiera Que admira A una mujer Para codiciarla Ya adulteró Con ella En su corazón El versículo 31 También fue dicho Hablar la ley Cualquiera Que repudia A su mujer Dele carta de divorcio Eso decía la ley Pero yo os digo Que el que repudia A su mujer A no ser por causa De fornicación O sea A no ser por causa De inmoralidad sexual Hace que ella adultere Y el que se casa Con la repudiada Cometa adulterio El 23 Además habéis oído Que fue dicho A los antiguos No perjurarás Si no cumplirás Al Señor Tus juramentos Pero yo os digo No juréis En ninguna manera Ni por el cielo Porque es el trono De Dios Ni por la tierra Porque él estaba A sus pies Ni por Jerusalén Porque es la ciudad Del gran rey Ni por tu cabeza Jurarás Porque no puedes Hacer blanco O negro Un solo cabello Pero sea vuestro Hablar Si, si No, no Porque lo que es Demás de esto De mal procede Oíste que fue dicho Ojo por ojo Y diente por diente Pero yo os digo No resistáis Al que es malo Ante a cualquiera Que te hiera En la mejilla derecha Vuelve también La otra Al que te quiera Poner en pleito Y quitarte la túnica Deja también la capa Y a cualquiera Que te obliga A llevar tu cargo Una milla Ve con el dos Al que te pide Dale Al que quiera Tomar de ti prestado No se lo rehúses Oíste que fue dicho Amará a tu prójimo Y aburrecerá A tu enemigo Pero yo os digo Amad a vuestros enemigos Bendecid a los que os maldicen Haced bien A los que aburrecen Y orad Por los que os ultrajan Y os persiguen Hasta ahí Esto vamos a desarrollar hoy Ya de hecho La misma palabra Está hablando Al corazón De la gente Sincera Y arrepentida Oíste que fue dicho No matarás Más yo os digo Que cualquiera Que se enoje Contra su hermano Será culpable El juicio Oíste que fue dicho No cometerá adulterio Más yo os digo Cualquiera que mira A una mujer Para codiciarla Ya adulteró Con ella en su corazón Y así El Señor va Haciendo algo Que tenemos que entender En todos estos versículos Lo que Jesús trató de hacer No es abolir la ley Aclaramos ya No vine para abolir la ley Lo que Jesús estaba haciendo Es profundizar la ley O mejor dicho Esta es la palabra Más elocuente Que encontré Darle el espíritu A la letra El espíritu El espíritu A la ley Derrumbando También Algunos argumentos O mandamientos Mejor de maestros Que habían metido En el transcurso De los siglos Conclusiones suyas Como leyes divinas Un ejemplo Hemos leído Lo que dice El 5.43 Miren su Biblia Oíste que fue dicho Amará a tu prójimo Y aborrecerás A tu enemigo Lo simpático Es que Esta palabra Está en Levíticos 19.17 Al 18 Levíticos 19.17 18 Y que dice Ese mandamiento No aborrecerás A tu hermano En tu corazón Razonarás Con tu prójimo Para que no participes De su pecado No te vengarás Ni guardarás Rencor A los hijos De tu pueblo Si no amarás A tu prójimo Como a ti mismo Yo Jehová De ahí Quitaron los fariseos El versículo Pregunto ¿En qué parte dice Amarás a tu prójimo Leímos recién ¿Verdad? Dice eso Amarás a tu prójimo ¿Y en qué parte dice Y aborrecerás A tu enemigo? En ninguna parte No dice eso Ellos a través De las conclusiones Decían Bueno Si nosotros No aborrecemos A nuestro enemigo Ellos no van a pasar Por encima Aparte también Dios mismo Está irado Contra el impío Y quitaron Un salmo acá Otro versículo allá Y así Un texto Fuera de contexto Se formó un pretexto Que a la larga Se volvió un mandamiento ¿Me estoy explicando Lo que le digo gente? Entonces No solamente Jesús vino a profundizar La ley Se vino a purificar Quitó De toda contaminación Humana El Señor Nunca dijo Aborrecerá A tu enemigo El Señor Dijo Amarás A tu prójimo Como a ti mismo Así El Señor El Señor va purificando Habla de amar Al enemigo Pero nos da La fórmula También Que más Que menos Tiene enemigos La Biblia dice En cuanto Dependa De ti Estate en paz Con todos Pero lastimosamente No siempre Depende De nosotros Estar en paz Con la gente Hay veces Que nosotros Queremos hacer bien Las cosas Pero viene alguien Y no quiere Hacer bien Las cosas Y se torna Nuestro enemigo Eso muchos hermanos Testifican Pastor Yo me convertí Me fui a llevar La palabra De Dios Solamente eso A mi trabajo Y a ella Dos o tres compañeros De trabajo No me quieren ir Ya me están Cerruchando el puesto Ya están hablando Mal de mí Es normal Por eso En cuanto Depende De ti Que es lo que dice Dios No seas vos El que inicies El problema Y si vos cumpliste Estas leyes Jamás vos vas a ser El problema Si vos no sos Un adúltero Un baboso Si vos no sos Un corrupto Un odiador Si es que existe Esa expresión Si vos no sos Un vengador Porque todo eso Habla acá Si vos no sos Un quejón ¿A quién le podés Vos embromar la vida? A nadie Pero eso no garantiza Que no te la embromen A vos Entonces el Señor Dice Bendice Y no maldigas El poder De las palabras Escuchen estos principios Hacer el bien A los que nos hacen mal El poder El poder De las obras Orar Por el que nos hizo mal El poder Del espíritu Yo ya le conté eso Hay una persona Que hace un tiempo Ya atrás Le hizo un daño A una persona Que yo amo Y nos está Portando bien Y yo Empecé a acumular Rabia en mi corazón Si me pasa también Y dije No pero Yo tengo que Corar por esta persona Y oré 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 Hoy No le tengo Más Rabia Lo que me da Rabia Ahora Es que no le tengo Más rabia O sea que la rabia No solucioné todavía Pero a esa persona Ya no le tengo Más rabia De alguna forma La oración Fue sanando Mi corazón Ahora eso no significa Que yo no siga Molesto Decepcionado O que tenga Mis recaudos Ojo Ojo Si hay por ejemplo Un hombre Vamos a suponer Un varón Que le faltó Respeto a mi esposa Yo le Le perdono Está bien Tranquilo Pero no me voy a cenar En su casa No le invito a que venga La mía Porque es un hombre Peligroso Puede destruir mi hogar Puede hacer Llevar variedad Yo puedo tener Empleado infiel Que me robó Le perdoné Me volvió a robar Entonces tengo que Despedirlo Porque va a seguir Haciéndolo No se arrepiente Va a contaminarme A todos los demás Funcionarios Entonces tengo que Despedirle según la ley Pero yo le perdono Mi corazón No está amargado El tema del perdón Es eso Justamente Hay un dicho hebreo Que dice Para maldecir a otro La maldición Primero toca tus labios La maldición Primero toca tus labios Te maldigo Primero te toca a vos Para bendecir a otro Primero la bendición Tocó tus labios Porque nació de tu corazón Te bendigo Para enlodar la cara A tu prójimo Primero tienes que Enlodarte tus manos O sea que primero Yo tengo que ensuciarme Para poder ensuciar A mi prójimo Y de hecho La amargura Una definición Muy interesante De amargura Es aquella que dice La amargura Es como un veneno Que uno lo toma Esperando que el otro muera Entonces Tenemos que perdonar Dice el Señor Bien práctico Es verdad Estamos hablando De matrimonios A esposo A esposa A hijos A hijas A parientes Porque el hogar Fundado Sobre la roca Entonces un matrimonio Que acumula rencor 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 ¿Qué pasa? Termina destruyéndose El hogar No estuvo Sobre la roca El principio De esto Gente linda Bien práctico El propósito De los mandamientos De Cristo Es guardar La fuente De nuestra motivación Jesús no iba A la apariencia Jesús sabía Que lo que se geste Acá Por mucho tiempo A la larga De la corta Se va a terminar Concretando En un hecho La ley decía No mates Jesús decía No te enojes Porque si te enojas Mucho Y seguir digiriendo Eso Podés terminar Siendo un asesino La ley es fría No hagas esto Punto No te dice Cómo no hacerlo La ley da por hecho Algo Se acabó No adulteres Pero Ante tanta tentación Dios Bueno No mires No codices No dejes Que en tu cabeza Este todo Eso si vos Tener el control No tener el control De lo que pasa afuera Pero si lo que pasa Acá adentro Como decía ese proverbio No podemos impedir Que las aves vuelen Solo en nuestra cabeza Pero si podemos impedir Que hagan nidos en ella No le podés espantar No podés impedir Que estés a 100 metros Volando Pero si podés impedir Que traigan Una ramita Otra ramita Un pedacito de barro Otra ramita Una hojita Y pongan huevo Y nacan pollito Eso si vos podés impedir Y hay gente Luego que les cría Les cuida Les da a comer Trae otra camada Les suelta Y trae otra Literalmente La Biblia Pone el ejemplo De la víbora Que pone huevos En nuestra cabeza Y dice Áspide Es víbora El 521-26 Ya hemos leído No matarás Pero cualquiera Que se enoje Contra su hermano Nos habla de que Si nos enojamos En nuestro corazón Con alguien Somos un potencial Homicida Y es así Así de peligroso Así Nunca debemos Subestimar El potencial De pecado Que tenemos En nuestra naturaleza Caída Hacerlo significa Confiar en la carne Y eso de ser a Dios De hecho Para cualquier acción Primero se necesita Una motivación Un impulso Que geste En nuestra mente Para llegar A cometer el pecado Así el adulterio La mentira Y los juramentos La venganza Todo ello Se gesta Primero en nuestro corazón Jesús quería Atacar La fuente Inspiradora De nuestros deseos Caídos Para que vivamos Santidad Y en paz Porque santidad También significa Salud Sanidad También significa Paz Pero la santidad Conlleva paz Santiago también Nos explica Lo mismo En el espiral Descendente Del pecado Y la maldición Espiral descendente Como esos toboganes Que uno Irremediablemente Va esos toboganes Agua va cayendo En una espiral Descendente No puede parar Miren lo que dice Santiago 1, 2 al 15 Vamos a abrir Nuestra Biblia Bienaventurado Dice Feliz Tres veces feliz Dicen otras palabras El varón También pongan La mujer Que soporta La tentación Porque cuando Haya resistido La prueba Recibirá La corona De vida Que Dios Ha prometido A los que le aman Cuando alguno Es tentado Eso ya habíamos hablado Eso ya habíamos hablado ¿Se acuerdan? No diga Que es tentado De parte de Dios Porque Dios No puede ser tentado Por el mal Ni Él tienta A nadie Ya le dije Ya no es que Dios me envió Una prueba Una chica Super linda Está en mi oficina Y parece que Voy a caer Con ella En pecado Eso nos va a enviarte Dios Es una tentación De Satanás Ahora una prueba Si puede pasar Ya le dije Le expliqué Dice Sino que Cada uno Es tentado Cuando de su Propia Coscupiscencia Es atraído Y seducido Está en nosotros El problema Entonces La coscupiscencia Después de que Ha concebido Da a luz El pecado Y el pecado Siendo consumado Da a luz La muerte Ahí está La espiral descendente Del pecado Les cuento algo Me pareció muy práctico A mí en medio De este mundo Tan libertino Que hoy vivimos Hace muchos años Me acuerdo Yo me fui con un pastor A dar una charla En un lugar Donde había mucha gente Y en un momento Cuando yo me paré A dar el mensaje Vi que el pastor Estaba en un lugar Y luego se paró Y se mudó A otro lugar Y luego al ratito Se paró Y se fue a otro lugar Donde estaba Y yo dije ¿Qué habrás hecho? Le dije Un amigo mío Terminé Del mensaje Predicar Y dijo Era un pastor Para que entendamos Que esto No es que solamente Le agarra A las Ovejitas Indefensas Le digo Pastor ¿Qué te pasó? Le dije Vi que cuando empecé A hablar Te paraste Te fuiste a un lugar Después te paraste A los un minuto Y te fuiste a otro lugar Me llamó No lo que pasa Mi hermano Me dijo En guaraní Me decía El nombre No lo que pasa Hermano Que Estaba enfrente A mí Un amigo Así Una seducción Terrible Y yo dije No yo no Yo soy un hombre De Dios Yo no puedo Estar acá Escuchando Ese estaba el problema Cuando a veces Uno se desubica Su forma de vestir Y eso Se va a lugares Hay que vestirse bien Hasta decir Con un shortito de fútbol Esa es una conferencia Me paré y me fui Pero cuando me senté El señor me dijo El problema no está en la chica El problema está en tu corazón De tu propia cocupiscencia Me paré y me fui Y me senté Porque yo tengo que tener Dominio propio Control Y te escuché Toda la pica Allá Vista al frente Aprendí algo De esa experiencia Yo no puedo evitar Tantas tentaciones De todo tipo Los hombres luego Es un escándalo La mirada Porque es así Y el diablo Levítelo a las chicas Como para que los hombres Quieran caer Y un ciclo vicioso O las mujeres Podrían tener Otro tipo de tentación También miran A otras mujeres Pero tal vez No es para codiciarlas Sino para envidiarlas O para compararse No sé yo Qué puede haber En el corazón De una mujer Pero sé lo que hay En el corazón Del ser humano Hay competencia Hay cocupiscencia Hay pecado Y no vas a evitar eso No vas a Evitar que alguien Te ofenda En el tránsito Por ejemplo Digo yo Pero sí está En vos Tomar la decisión De qué va a salir Y qué no De tu boca Y de tu corazón Me gustó Y le honra A aquel hombre Que me enseñó Con su ejemplo Eso tan lindo Yo no puedo impedir eso Pero yo sí puedo Tener un ojo Santo Eso dijo Job Haré pacto Con mis ojos Y no miraré La impureza Eso también Tiene que ver mucho Con lo que vamos a hablar Con lo que vamos a mirar El adulterio Pero que lógicamente Es uno de los males Número uno De nuestro tiempo Digo yo Por lo menos Uno o dos Ha de ser Ahí nomás está Siempre está en el Top five De cualquier lado El problema Del pecado Está en nuestra mente Pero qué dice Jesús Miren esto Hay que entender Imagínense Una locura Ahora uno de ustedes Mateo 5 Esto le voy a explicar Bien Porque no me quedo Ni un sanatorio Esta semana Capítulo 5 Versículo 27 Oíste que fue dicho No cometerás adulterio Pero yo digo Que cualquiera Que mira a una mujer Para codiciarla Ya adulteró Con ella en su corazón Por tanto Si tu ojo derecho Te da ocasión de caer Sácalo Y échalo de ti Pues mejor te es Que pierdas Uno de tus miembros Y no que todo tu cuerpo Sea echado al infierno Y si tu mano derecha Te da ocasión de caer Córtala Y échala de ti Pues mejor te es Que se pierda Uno de tus miembros Y no que todo tu cuerpo Sea echado al infierno Bueno Vamos a aclarar Ese versículo Porque acá yo conozco Personas tan radicales Así que quieren ser tan santa Que puede haber novedad Esta semana Así que no aclaro esto El problema del pecado No está en tu cuerpo Yo sé que la Biblia Habla de la carne Como la naturaleza caída Pero te explico No es que vos Por ejemplo Si te quitas un brazo Sos menos pecador ya O si bajas 20 kilos Sos 20 kilos Menos pecador Porque tenés menos Menos volumen de cuerpo No Eso es algo obvio Por un lado El Señor Hablaba De una manera ¿Cómo se dice? Metafórica Pero hay un principio Detrás de ello Hay un principio El principio es que El Jesús nos quiere decir Es que Porque ya aclaramos Que no Es que De mi mano Salen los malos pensamientos De mis partes íntimas Salen mis malos pensamientos No Del corazón Salen los adulterios Las fornicaciones Las violencias Los asesinatos Lo que Jesús nos quiere decir Es que tenemos que ser drásticos Con la tentación Tenemos Tenemos Que romper Alianza Con la concupiscencia Dice El ojo derecho Dice la mano derecha Y eso es muy significativo Pues para la cultura Habría El lado derecho O la diestra El sinónimo del poder Y la autoridad Me sentará A la diestra El Padre Él está sentado A la diestra A su justicia Diestra Yo mando Que nadie Te mande O sea Que nada te mande Mejor dicho Que ni una lucha Te supere Ejemplo No te cortes la mano No te quites el ojo Pero hay algo Te voy a pedir Que quites Si es que te has Motido de tentación Y si realmente Quieres ser santo Y te puede oler Casi como tu ojo Tu mano O él Y aparte Tu mano Y tu ojo Podemos salir De repente De las redes sociales Y vemos que eso Nos está robando santidad ¿Qué problema hay? O no puedes vivir Sin ello Yo conozco gente 500 veces más ocupada Que hoy Que yo Que no tiene Redes sociales Que no tiene Whatsapp Que no tiene Grupos De Whatsapp Vos sabrás Yo no voy a entrar En esa área contigo Pero Podés quitar El televisor De tu pieza Podés Pactar Con tu cónyuge Y decir Bueno mi amor Nunca nos acostamos Con el celular Prendido Vos allá Y yo acá Vamos a hacer un pacto Estoy hablando De pareja creyente Vamos a hablar En todo caso Vamos a leer Y si por ahí Oramos Y si por ahí Queremos entretenernos Bueno veamos Juntos una película Porque estamos conectados Me explico Ahí estamos viendo Pero si voy aquí No sabe Que perfil Entra Que curiosidad Ella Que acá Quien te envió un mensaje Quien te pide Solicitud Sabémoslo ya Hasta ahí Nomás te puedo decirlo Dice la gente Para el programa Y no se pregunten Mucho Le dejo como tarea Eso Pero no le dejo Como tarea Y vos con quien Entra Y vos No 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 Chicas Muchachos Matrimonio No les dejo Eso como tarea Porque se van A pelear Tener madurez Y entender Que vos también Fallas ¿Qué pasó Esa mía Novia Del 34 Y a hombres grandes ¿Qué le pasa? A mujeres grandes Ay Este sí que Me trataba bien ¿Qué habrá pasado? Ay Está peladito Y panzón Pero Qué hombre amoroso Y acá Le tengo a este A pepe ya Sí No es broma No es broma No es broma Va a destruir Hogares Va a destruir Todo eso No es mano No es ojo Una persona Mala influencia Hay que cortar Falta sabiduría En escoger Nuestras amistades Un lugar físico Puntual Que me tienta Si tengo Por ejemplo Problemas con los juegos No voy a irme A pasar todos los días Frente a un casino Por decirte Yo puedo tomar Esa decisión Una película Cualquier cosa Me puede contaminar Y con respecto A las amistades Por ejemplo Yo conté Varias veces Y voy a contarlo Vuelta hoy Porque hace mucho No lo hago Una Una neutra verídica Una mujer de Dios Una mujer sana Santa Se casó virgen Con su marido Muy jovencita Veintipico Treinta y pico Treinta y pico Crisis que vienen Su alma Alma Y tuvo una lucha Terrible De poder tener No me gusta Me gusta esta mujer Para tu compañera No me gusta Y yo neciamente Seguía Nunca ella me dijo Nada malo Pastor Pero una sola palabra Bastará para sanarme Dice Centurión En este Una sola palabra Bastará para destruirme Usted no menosprecie Cuidado hermano Lo que ven Y lo que oyen Porque ahí puede empezar Un hilo conductor A un Volcán En erupción Acaso Quita Eso no más Diez años después Bajo un puente Destruido Les digo una cosa Gente No me dicen Los varones Y las chicas No hay No existe Superman No existe Mujer Maravilla Si otros cayeron Vos también podés caer No sé si me estoy explicando Ni uno que hoy Estaba bajo un puente Ni uno que hoy Destruyó a su familia Dice Planelo Esto ya hace muchos años Así quería terminar No Me quería divertir No más yo Quería pasarla bien No más No pero mis cuates Con quien más me reía No más era Nadie planea Su fracaso Nadie planifica Su destrucción Pero tenemos Un montón de gente Destruida ¿Qué pasó? Un paso a la vez Jesús no mintió Cuando dijo Sean radicales Córtenlo Confiésenlo Háblenlo Díganlo Pero como a veces Uno quiere guardar Su apariencia Ay a quién Le voy a contar eso Yo Que tengo mil cosas Más que perder Como pastor Que vos confieso Mi pecado Yo ¿Te imaginas Si yo lo confieso Algo moral Que tengo una lucha Y eso se filtra Si a vos Se te filtra Y bueno ¿Qué importa? Soy un ser humano Soy un empresario Soy un profesional ¿Qué? Pero yo como pastor Te imaginas Y lo que El teléfono cortado ¿Cómo puede llegar Allá Pero aún así Yo decidí Hacer lo que La Biblia dice Yo tengo mis Confesores Yo tengo A gente A quien le rindo Cuenta Uno de ellos Es mi pastor Pero tengo otra Persona más Está bien Bueno Si te Dos formas Y mi esposa También A quien Les cuento Todito Cosa que a vos No te voy a contar Ni loco Puedes decir Pensé que era Un hombre De Dios Cierto Soy un hombre De Dios No un hombre Dios Entender la diferencia ¿Verdad? Hombre Dios Es una cosa Yo no lo soy No conozco Podés buscar Mucha iglesia No sé si lo vas A encontrar Y yo todo el día Estoy entre pastores Tampoco busco Entre ellos Son hombres Nomás también Son mujeres Nomás también No son ángeles Químicamente puros Son hombres Y de hecho Eso dice la Biblia Escojo hombres De entre los hombres Para que estos hombres Sujetos a pasiones caídas Traten con misericordia A los otros hombres Sabiendo que ellos también Son proclive a caer Por eso va a tratar Con misericordia A los pecadores Porque él también Está sujeto A pecado Dice la Biblia Abreo capítulo 5 Esto que les estoy enseñando Es oro puro Hermano Oro puro Para tu vida Práctica Y también Para tu vida Espiritual Porque hoy en día Es muy fácil Que se levante Mesías Ante tanta necesidad Y puedan encantar A muchos Hay que ver Lo que la Biblia dice Podemos fijarnos Que inmediatamente Después de hablar Del adulterio Jesús no habla De las consecuencias Naturales de ella Que es el divorcio Y cuando uno adultera Está metiendo impureza En su pacto Justamente adulterar Significa mezclar Podemos hablar Mucho del adulterio La Biblia dice Que es una maldad La Biblia dice Que trae muerte Que maldice generaciones Que destruye hogares Insistimos en este punto Pues tal vez Es uno de los males Más comunes En nuestro tiempo No es por acusar a nadie Es para que tengamos Cuidado El verso 5 33 Además ha dicho A lo antiguo No perjurarás Sino que cumplirá El Señor Tu juramento Pero yo digo No juréis En ninguna manera Bueno No hablo del juramento El juramento Era un recurso Que se usaba No tengo tiempo Para explicar En el Antiguo Testamento Muy interesante Que se usaba Cuando se dudaba Seriamente La palabra de alguien Y no había pruebas Entonces Se ponía en la autoridad Y él le decía Me jurás Que lo que decís Es verdad Y él le diría Decir Juro Pero juro Significa Que caiga Maldición Sobre mi vida Si miento Entonces Se daba por hecho En fe De que esa persona No va a estar tan demente Para jurar algo Por su vida Y su familia Siendo mentira Si era mentira Dice el Señor Aún así Caerá maldición Y a veces Esa persona Iba a venir Un día Pues no aguanto más Mentí Pero juré Desátenme Esta maldición Pero el cristiano No debería llegar A ese punto Eso yo apelo A veces en la consejería En las oraciones Pero en las reuniones De matrimonio Todos tienen razón En siempre Yo bueno Ya le conté Ya mi caso Muy particular Digo yo pero Sin embargo Con todos los hombres No ponemos acuerdo ¿Cuántos son hombres casados? Acá Bueno Mi caso muchachos Es que Todas las veces Que me he peleado Con mi esposa En 15 años casado Ella tuvo la culpa Increíble No sé Una vez Habría tenido yo La culpa Máximo Es que eso Yo veo en la consejería Nadie viene a decir Pastor venimos acá ¿Por qué? Y porque yo otra vez Pastor soy un problema Y la otra No mi amor Vos no soy un problema Yo soy la que inicie No pero iniciate Porque yo primero Te generé en mi vida No mi amor Vos un hombre Estabas cambiando Y yo soy la carnal De vuelta Que no mi amor Y ahí se pelean Porque quieren tener La culpa No hay ni un caso En 15 años encontré En 18 perdón Entonces gente Es sencillo Apelo a esto ¿Es o no es cierto hermano? Y a veces dice Puedes salir Y puedo hablar solo Contigo pastor ¿Qué es lo que le va a hacer? Allá Y te dice Pastor Si yo admito esto Me va a pasar lo otro Me va a pasar que yo Me va a pasar lo otro Entonces vamos a entrar En un proceso Donde vos puedas Solucionar este problema Porque tampoco No se trata así De reventar la casa Se trata de construir No destruir Y me dice el otro Que me diga a mí ¿Querés que te diga? Entonces tienes que tener La madurez para escuchar Porque si uno Tiene madurez Vas a destruir Y ello Él quiere cambiar No destruir Hay mucha inmadurez Entonces el Señor dice Tú sí tienes que decir Tú no tienes que decir No Porque el que es De más de esto De mal procede Y hoy en día Te juro por Dios Cuando te va a mentir En serio Ahí cuando te dijo Te juro por Dios Ahí sí que de verdad Te va a mentir Porque te va a contar Algo tan extraordinario Que te tiene que jurar Para que vos le creas Nosotros no decimos Te juro Yo suro decir Delante de Dios Te digo Si sos Un por ciento creyente Te tiene que temblar Las piedras Si no sos creyente Delante de Dios Y todos los ángeles Te digo Y mentir Pero te da ni la maldición Te va a venir Pero te va a venir A mí no me vino La maldición Me dijo un hombre Al contrario Fue una bendición Porque me divorcé De mi esposa Me dijo Ya me cansé de ella Para vos Una bendición Separarte Pero en el mundo espiritual Tu casa cayó Fue un fracaso Y la onda expansiva Viene Aunque vos Estés feliz Porque a veces Somos soberbios Y creemos Burlarnos de Dios Tú si es así Tú no O sea no Sencillo Volviendo al amor Hacia los enemigos En el verso 44 48 ¿Se acuerdan? Pero yo digo Amad a vuestros enemigos Bendecid a los que os maldicen Haced bien a los que aborrecen Y orad por los que os ultrajan Y os persiguen Para que seáis hijos De vuestros padres Que están en los cielos Que hace salir el sol Sobre malos y buenos Y que hace llover Sobre justos e injustos Porque si amáis A los que os aman ¿Qué recompensa tendréis? No hacen también Lo mismo los publicanos Y si saludáis A vuestros hermanos Solamente ¿Qué hacéis de más? No hacen ustedes Así los gentiles Sed pues vosotros perfectos Como vuestro padre Que está en los cielos Es perfecto Es no hablar del amor Del enemigo Esta es una parte Más difícil de la Biblia Es un acto espiritual Que afecta nuestra voluntad No nuestra naturaleza ¿Por qué? Te repito Es un acto espiritual Que afecta tu voluntad No tu naturaleza ¿Por qué? ¿Qué significa? Te explico Eso no es natural Amar al que nos perjudica Eso no es natural Dígame Piensen en ustedes Si yo hablo mal de vos Me vas a querer Ay hablo mal de mí El pastor Como le amo ¿Eh? Te estafo dinero Te quito plata Te dejo en la bancarrota Ay Dios mío Que inteligente que fue Como lo que me engañó también Que inteligente Que este hombre Le amo No Nadie Naturalmente Todos despreciamos Aborrecemos Y queremos dañar Al que nos hizo daño Pero El perdonar Es un acto espiritual Que afecta Tu voluntad ¿Qué significa? Yo decido Perdonar Ahora ya hablamos De esto en un Pasaje O sea En un culto anterior El año pasado De que El perdonar El dar La otra mejilla No Es impunidad Impunidad Deja Deja nomás Deja nomás Que me robe Todo lo que hay En mi empresa De ese empleado Total Yo tengo que Perdonar No No Habla de impunidad El Señor Está apelando A la no venganza ¿Quiénes se encargan Entonces del malo? Las leyes Las leyes De los hombres Que la Biblia habla Para ese Señor Puso autoridades Y Dios mismo En último caso El que hace justicia Pero el Señor Dice No te vengues Por eso dice Les había dicho Ojo por ojo Diente por diente Pero yo les digo ¿Qué es ojo por ojo Diente por diente? Yo ya les conté No es venganza Es equilibrio Y trato equitativo Porque nosotros Si nos quitan Un diente A un tongo Me quito mi diente Le voy a matar Y te vas a ir Y le vas a matar No Qitalo un diente nomás Te quito un ojo Ay me quito un ojo Tráñame un machete Le voy a quitar la cabeza No Qitalo un ojo nomás Vamos a ser equitativo Porque si no Nos vamos a morir todo el mundo Es un principio De la no venganza Del Del El trato equitativo Y justo Si alguien falló Bueno Están las leyes El que las hace Las paga Si no se arrepiente ¿Cómo puede ser? No es natural La mala del enemigo Es una decisión Que conlleva Una intervención divina Y debemos buscarla Dios mismo Se pone como ejemplo Al decir Que el sol sale Sobre buenos y malos Y la lluvia Cae sobre justo e injusto ¿Cuántos tienen Un vecino malo? Hay vecinos pesados Bueno Cuando llueve Llueve solamente en tu casa O llueve también en su pasto Sencillo el tema Cuando sale el sol Amanece en tu casa No me digas Continuar la oscuridad No Eso se llama gracia común Dios bueno con todos No me digan que no Dios bueno con todos Hasta con el malo Porque el se pone como ejemplo Yo también hago llover Sobre el que no se merece Yo también quito el sol Sobre lo que se merece Así también vos tenés que ser Repito No afecta tu naturaleza A lo mejor tenés lucha Afecta tu voluntad Yo decido Pero el problema es que no Hay por un pleito Hemos un pleito Entre hermanos Y yo le digo Reconocer esto no hermano No, no, no fue así Por miedo Por imagen y error Y bueno yo voy a tener Que accionar entonces Y bueno y que voy a hacer Entre creyentes Pues decir Si hice eso Pido perdón Y asumo las consecuencias Eso es madurez Hay personas que destrozan La vida de la gente Y después Perdóname Y ya tiene que estar todo bien No, que te perdones Pero bancate la consecuencia Apechuga todo lo malo Que hiciste El Señor dice Todo lo que siembras Cosecha ¿Cuántas cosas? Eso es madurez Me banco Y ahí no va a haber pleito Ahí los abogados Van a tener que buscar Otro oficio Y también los jueces Por lo menos Entre los creyentes Pero mientras no haya Humillación sincera Reconocimiento sincero Reconocimiento sincero Y otra cosa que voy a decir Porque atañe al tema Esa maldita costumbre Que tenemos No todos De poner en nuestras redes sociales Todos nuestros problemas personales Nos solucionamos delante De nuestro cónyuge Y después La sociedad nos condena ¿Qué es eso De poner en nuestras redes sociales? Y mi marido tal cosa Y mi esposa tal cosa Acaso hablo de creyentes Los no creyentes Que hagan lo que quieran De creyentes Yo estoy hablando A la iglesia ¿Qué es eso? Y digo porque Ah ocurre La Biblia acaso nos dice Ve y entra A cuentas Delante de las autoridades No Reventamos todo Y después Va a solucionar No hay problema Yo soy hombre de Dios No soy hombre de Dios Y digo esto Porque hogares Se destruyen Por esta necedad Es como que Me peleé con mi esposa Me peleé En la década del 80 Hubiera sido así Me peleé Estúpida Estúpida Salud Vas a ver Salud Tintín Me dijo estúpido Mi marido Tintín Me dijo estúpido Tintín Me dijo estúpido Mi marido Porque no había redes sociales Pues Así de estúpido Es perdón Que uno esté Quitando su vida Privada En las redes sociales Se mete Quien no le conoce Toma partido El que no sabe nada Se juzga Ya Demasiado dolor Y sabe que es lo peor De todo mi querido hermano Que voy Voy tu marido O voy tu esposa No te digo a vos En general Genéricamente hablando Se solucionan después Y sabe cuál es el problema Pues Tus hijos Dentro de cinco años Le dice Mira Por qué es tu papá y tu mamá Se escribieron en el Facebook Empecemos ahora Facebook Lo te trae recuerdo Como si fuesen buenos Recuerdo de Facebook Y empieza a hablar Lo me gusta Y lo he compartido Y tus hijos sufren Y después Reniegan de la fe Y decimos ¿Por qué Dios mío? ¿Qué pensar? Que se va a borrar Todo lo que escribís Eso queda Hasta lo que no escribís Se queda por ahí Y a esa gente Le estás contando Tu intimidad Tu problema Con tu cónyuge Si a veces Los pastores Que tenemos sabiduría Que oramos por tu vida No podemos solucionar Problemas tan complejos ¿Cuánto más Va a contribuir Una piraña Que solamente quiere Carne devorar? Y no hablo De gente pública Hablo de cualquiera De ustedes Porque yo Usted puede ser mañana Hiper famoso Con un solo posteo Hoy en día Cualquiera puede ser famoso Sabiduría Mis hermanos Entra cuenta Dice Tenemos la capacidad Hijo y hija de Dios De entrar a cuenta Tenemos la capacidad De ser sinceros Unos con otros Tenemos la capacidad Porque si no tenemos Esa capacidad Yo te pido Que dudes seriamente De tu fe Si no tienes La capacidad De reconocer Frente a tu autoridad Espiritual Tu adulterio Tu pecado Tu engaño Tu mentira Y decís Delante de una persona De Dios En quien confías Solo en una pieza No es cierto Y es cierto Entonces hermano Considera si sos salvo o no Considera tu salvación Porque el Señor dice No perjurarás Sino que tu si serás Y tu no serás Y si trae consecuencias Pues bien Me las banco Como un hombre Como una mujer Madura Fallé Acá estoy Y la vida dice Mi postre de estado Será mayor que el primero Y la vida dice Que él estará conmigo Y la vida dice Que él me purificará Y me hará más puro Que el oro Una vez que pase por el fuego Y me las banco Ese es un hombre Y una mujer espiritual Ese es un hombre Y una mujer Que Dios va a bendecir Ese es un hombre Y una mujer Que Dios va a levantar No importa el error Que haya cometido Pero mientras queremos ocultar Ahí está el problema Bueno Se me pasó el tiempo Pero les veo tan atentos Que tengo ganas De seguir Un rato más Una mosca No vuela acá Dicen ¿Cuántas personas Tendían la capacidad De decir Ahora delante de Dios Para que mi hogar Y mi vida Esté sentada Sobre la roca Yo voy A recibir a Cristo Como dice Salvador Él es la roca ¿Cuántos hay acá hoy Que puedan decir Arrepentido De verdad Yo quiero recibir a Cristo ¿Cuántos hay? Vamos a orar por esta gente Que pasa acá Gloria a Dios Ustedes están pasando En amor Porque si uno No se doblega En amor Viene el dolor Y algunos Créanme Que trituración Necesitan Inclinen sus rostros Y prepárense Lo que quiere Vamos a Inclinen sus rostros Díganle Señor Jesús Díganle Con toda humildad Señor Jesús Pronuncien Esa palabra Señor Jesús Vengo ante ti Reconociendo La dureza En mi corazón Reconociendo Mi pecado Te pido perdón Señor Por mis rebeliones Por mi orgullo Por mi justificativo Y vengo humildemente A reconocer Mi pecado Con tu sangre Límpiame Sáname Sálvame Te entrego mi vida Te entrego mi familia Recibo Recibo tu espíritu Rechazo a Satanás Rechazo a Satanás En el nombre De Jesús Que se abran Los cielos Sobre mi vida Sobre mi familia Que tus ángeles Me rodeen Y me guarden Y me guarden Que tu misericordia Me cubra Gracias Señor Te entrego mi familia Lo que yo amo Que mi vida Esté Sobre una roca Dame humildad Para soportar Y caminar En el proceso En el nombre De Jesús Amén Amén Padre bendigo A todos tus hijos E hijas Están acá En este lugar Si se han sentido Reprendidos Que se sientan Como el que Es reprendido Por un sabio Y si se han sentido Alentados Señor Que sientan Que tú mismo Les has alentado De hecho Señor La repensión Es un aliento A cambiar Ponemos alante De ti Nuestras vías Nuestras familias Porque de verdad Dependemos de ti No me voy creyendo Que con mi fuerza Lo haré Me voy creyendo Que contigo Lo lograré Señor En fe y en oración Salva a mi familia Salva a nuestras familias Señor Sálvalos Fortalécenos Señor Bendigo a tu pueblo Y lo bendigo En el nombre de Jesús Amén Y amén Dale un aplauso al Señor En el nombre de Jesús Dice tu sangre En la luz No hay otro amor Igual No hay otro amor Gracias por ver el video.